Yo me lo quiero llevar a mi casa ahorita, en este momento. El proceso legal de Juan Collado se ha convertido en un calvario para Yadira Carrillo, porque el abogado mexicano continúa en prisión. Hace esperanzas de Yadira Carrillo de dormir al lado de su esposo se derrumbaron y es que, pese a los pronósticos, Juan Collado no salió de la cárcel. Lleva cuatro años y no le han encontrado nada. A Juan Collado se le atribuyen los delitos de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita.